Bienvenidos a Versos del Cielo. Continuamos con este estudio sobre el fruto del Espíritu Santo, basado en el texto de Gálatas 5.22.23 que dice, Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el video anterior estudiamos el amor, pero hoy vamos a mirar el gozo. ¿Qué es el gozo como fruto del Espíritu Santo? El gozo del que aquí nos habla no es una simple felicidad pasajera, sino una alegría profunda y duradera que el Espíritu Santo coloca en nosotros. Es mantener el buen ánimo, la sensación de satisfacción o de armonía en medio de las luchas, en medio de las dificultades y las pruebas. Es una alegría profunda y duradera. No es pasajera, no se va con las luchas, no se va con los problemas. Pero, ¿cómo hacemos para tener ese gozo? Recuerde que el Salmo 16, versículos 8 y 9 dice, Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Y dice, La alegría y el gozo que produce el Espíritu Santo viene de su presencia. Es la presencia de Dios la que produce ese descanso, esa alegría, esa tranquilidad, esa actitud de gozo en medio de las circunstancias. Necesitas de la persona del Espíritu Santo. Ahora, esa alegría es la seguridad de que Él está a mi lado, de que no importa lo que pase, Él está a mi lado y estoy seguro. Puedo dormir, puedo vivir tranquilo sin ninguna dificultad. ¿Cómo se produce ese gozo en nosotros? ¿Qué lo produce? ¿En qué momento se puede manifestar? Bueno, primero tenemos que dejar en claro que el gozo del que habla la Biblia no depende de las circunstancias, no depende de si estoy bien, si estoy mal, si las situaciones van bien o si las cosas no están funcionando. Depende del Espíritu Santo. Y ese gozo se manifiesta en tres situaciones específicas. Primero, en las pérdidas. Cuando usted ha perdido algo, ha perdido un ser querido, pierde dinero, algo que era valioso para usted. Tendemos a amargarnos, a resentirnos. Y ahí es donde se muestra que se mantenga el gozo. En el segundo aspecto es en las enfermedades. Cuando se sufren enfermedades, tendemos a quejarnos mucho, a preguntar por qué, a estar perdiendo el gozo y amargarnos con facilidad y a estar quejándonos todo el rato. Y ese gozo no se ve manifiesto. Y en el tercero es en cualquier tipo de sufrimiento. Cualquier tipo de situación en la que tengamos que sufrir nos tiende a obligar a que se manifieste el gozo. Y es ahí donde nuestra mente debe estar concentrada en que la presencia de Dios está con nosotros y que por eso estamos tranquilos y estamos seguros. Pídale al Rey de Reyes que en medio de la circunstancia que sea que esté atravesando le ayude a que el gozo del Espíritu Santo se manifieste. No se quite de usted, sino que por el contrario, cada día produzca más gozo en usted, produzca más fruto. Muchas bendiciones. Feliz día. Feliz día. Feliz día.